Música He trabajado durante los últimos 15 años en el mundo educativo. En este tiempo he tenido la posibilidad de hacer un MBA en la escuela del IES durante dos años y al terminar esos estudios me quedé con las ganas de profundizar en los aspectos más antropológicos del liderazgo. La intuición que yo tenía, por mi experiencia profesional, es que muchas veces he conocido directivos cuyas dotes de liderazgo brillaban por su ausencia y yo quería constatar con una investigación por qué podría haber relación entre esa falta de liderazgo y la educación familiar recibida. Por ello, acabo de defender en la Universidad Complutense, en la Facultad de Pedagogía, una tesis doctoral bajo el título de la importancia del cuidado familiar para promover el liderazgo en los hijos. ¿Por qué relaciono el liderazgo con la familia? Pues durante estos años he tenido posibilidad de consultar muchos estudios acerca del liderazgo. Es verdad que todos estos estudios normalmente los están relacionando con el mundo del trabajo y de la empresa. Yo en la investigación he querido aprovechar un marco conceptual más amplio de las relaciones profesionales y me he preguntado sobre el liderazgo cómo afecta al conjunto de las relaciones sociales, a los amigos, a la escuela, al deporte. Por ejemplo, nos encontramos muchas veces directivos, personas con grandes competencias técnicas, pero que no han desarrollado de forma proporcional unas competencias personales de liderazgo. Es muy normal en este tipo de personas que su vida acabe gravitando toda hacia el ámbito profesional, con todo el prejuicio que eso supone para la familia. ¿Cuáles son exactamente las competencias de autogobierno? Pues son cuatro. Son la toma de decisiones, que es la capacidad de entender las causas de problemas, desarrollar y evaluar alternativas, la integridad, que sería la capacidad de comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación, el autocontrol, que es la capacidad de actuar de acuerdo con lo que uno cree y el equilibrio emocional, la capacidad de mostrar las emociones y los estados de ánimo de modo apropiado. Una vez desarrollado todo el trabajo del campo de la investigación y cerrada toda la investigación, hemos podido extraer fundamentalmente tres conclusiones. La primera sería que la clave en una dirección de personas acertada radica esencialmente en el descubrimiento de la motivación trascendente. Esta motivación es aquella con la cual tenemos presente a otras personas, a los terceros que se van a ver afectados por nuestras decisiones. Las características de una motivación de este tipo han de conocerse teóricamente, pero la superior plenitud solo se consigue a través de su realización práctica. Y es precisamente en la familia donde se adquieren las bases necesarias para poder desarrollar esta motivación. La segunda conclusión sería que ya hemos visto que los padres juegan un papel insustituible en la educación de sus hijos y en la formación para el liderazgo. Pero paradójicamente son los hijos los que suscitan en los padres la motivación necesaria de mejora personal que les permita la transmisión existencial de aquellos valores. Por último y en tercer lugar y por último la necesidad que hay de que los padres se formen como educadores.